El Invencible El Invencible El Invencible El Invencible El Invencible El Invencible Dime que sí que yo sé que tú quieres Tienes tu novio pero conmigo te viene No tienes que mentir también le gusta este nene Vente que te conviene Raime Si, El Invencible Ya tú sabes Tolu Playa Siempre presente Siempre presente Y saludos pa' mi gente J.F.M.M.U.S.A. J.F.M.U.S.A. 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 J.F.M.U.S.A.